Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 9 de diciembre de 2021 y estas son las noticias. Activistas y organizaciones civiles exigieron la renuncia del diputado local Edgar Hernández Dañú, quien fue señalado por intento de abuso y violencia sexual en contra de una mujer. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó el calendario para la renovación de la gubernatura en junio de 2022, que comprende un total de 156 diligencias. La Delegación de Programas para el Bienestar en Hidalgo vio a conocer que se aplicará el refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a mayores de 60 años de edad. El titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, José Ventura Meneces Sarrieta, afirmó que en caso de que la empresa encargada de la construcción del puente atirantado Miguel Hidalgo no concluya la obra en el primer trimestre de 2022, tendría que pagar una fianza de aproximadamente 50 millones de pesos por incumplimiento de contrato. De acuerdo con los reportes técnicos de la Secretaría de Salud Federal, del 30 de agosto, inicio de clases presenciales en 22 municipios, al corte de este miércoles, fueron contabilizados 8.548 diagnósticos positivos de COVID y sus variantes. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.